en el capítulo anterior de La Suerte de Hada. Ah, chis, achis, los mariachis. ¿No es que ahora me vas a decir cómo voy a hacer yo mi programa? Que llevo 10 años. Rau, yo solo dije lo que pienso. Bueno, si no, no sé qué sentido tiene que me dejes el micrófono abierto. O sea, yo no voy a decir algo que no va conmigo. Lo siento mucho, te respeto, pero no, no lo voy a hacer. Háblale a la mano. ¡Uy, te lo dije, te lo dije! Sabía que le iba a agarrar por el cuello y no la iba a soltar. Bienvenidos a La Suerte de Hada. Rox, yo también he tenido malas experiencias y me han roto el corazón. Todo el mundo lo sabe, pero te aseguro que existe alguien que te va a querer como eres. No, pues sí, tienes razón, mira. Para ejemplo, va hasta un botón. El marido del Matías Arturo es un santo. Yo no sé cómo le hace para aguantarlo, la verdad. Es la verdad, mi amor, ¿qué quieres? ¿Regresamos? Regresamos en 5, 4, 3, 2... Bueno, y ya regresamos en A Despertar L. Y estamos de vuelta en este programa especial junto a Adamari López, que vino directamente desde Miami a sabotear mi programa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos hablando del compromiso, mi reina. ¿Vas? Bueno, Idel, ¿por qué algunos hombres, o bueno, quizás la mayoría, que temen a comprometerse con nosotras? Ay, mira, ahorita me hiciste que pensara yo en el David. La verdad es que él siempre me busca, pues, para darle gusto al cuerpo, pero cada vez que yo le digo de conocer, pues, a sus amigos, a pasar por el gimnasio, salir a algún restaurante, ya sabes, hacer cosas normales, pues, no sé, como que me da el avión. Ada, ¿tú crees que sea por cómo lo usco, por mi peso? No, eso no debería importarle, Rox. Si él te quiere, te tiene que aceptar con tus kilos de más. Hay que ser muy menso y superficial para valorar a una mujer solamente por su apariencia. Tú eres una mujer interesante, inteligente, hermosa. Cualquier hombre, cualquiera, debería sentirse orgulloso y feliz de estar contigo. Bueno, pues, ya escuchaste aquí a mi carnalita, David. No pierdas tu chance o, de verdad, te vas a quedar sin este bomboncito tropical, ¿eh? Oigan, y ahora sí, creo que, bueno, es tiempo de escucharlos a ustedes. Vamos a abrir las líneas para que nos cuenten sus experiencias de los hombres y los hombres que le temen al compromiso. Bueno, vamos a dejar aquí afuera al esposo de Ada Mari porque luego no me vais a decir que yo meto a todos los hombres en el mismo costal. Así que, ábreme las líneas, púchale, sacahuil. Aló, mi nombre es Vanessa y soy tu mega fan. Sé que te gusta la música mexicana. ¿Será que se atreven a cantarnos algo chido? Ah, gracias. Bueno, pues, ¿por qué no? Tú te atreves. Pues sí, sí me atrevo. Me da vergüenza, pero claro que sí. Bueno, pues sería cuestión de ponernos de acuerdo. Espérate, vamos a hacer un reto. ¿Qué canción te sabe? Una canción que la sepamos las dos. Las mañanitas. Órale, un, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se los cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Ay, no, no, tú y yo como un dueto nos llamarían que como las asesinas de los corridos. Lo grabamos, lo grabamos. Bueno, es que después de esto yo creo que voy a estar despedida de Global Radio. Bueno, eso sin haber empezado. No, no, no. Mira, mira, están saliendo acá los mensajes de los oyentes. Mira, Rosa de San Diego dice, Adamari es muy buena. Eloisa de Sinaloa dice que hacemos el mejor de los dúos. Tienen terrible tímpano. La guayaba y la tostada, yo diría. Pues yo les voy a decir algo, mis amores. Yo no sé cuál vaya a ser el programa de Adamari, pero de lo que sí pueden estar seguros que esta chamacona en menos de 20 minutos se ganó mi corazón y casi, casi hasta mis bolsillos. Y miren que yo soy de Monterrey, ¿eh? Así que ya lo saben aquí en A Despertar el EY siempre vas a tener una casa, siempre vas a tener las puertas abiertas, los micrófonos abiertos y sé bienvenida cuando quieras regresar. Ay, Rox, gracias, te quiero mucho. La verdad, me encanta, te voy a abrazar. ¡Hola! No lo puedo creer. No, pero escuchaste, o sea, al público le encantó. Baila, canta, actúa. Es una cajita de sorpresas esa de Amari López. No, 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 eso debe ser puro show de rock. Vamos a esperar el rating de mañana. Sí, yo por ahora me voy a encargar de que Amari se regrese, pero ya a Miami. Vicente me va a escuchar. ¡Me encantó! Entonces, ¿sí, sí te gusta hacer el programa? Sí, me fascinó. Estoy emocionada y además me siento más segura haciéndolo. Gracias por esta experiencia. Me ayudaste un chorro. Nada, cuando quieras eres bienvenida aquí, ya lo sabes. Yo siento que tú y yo nos conocemos como desde hace más de 10 años. No, yo te quiero abrazar. Es que yo siento que es una suerte estar aquí y compartir contigo. Te admiro, te quiero. ¡Me encanta! Sí, la verdad es que sí, la suertuda eres tú, mamacita. ¡Qué suerte la tuya! Oye, este, vámonos para allá para ver cómo quedó el rating. Este, ¿y un cafecito? ¿Nunca te trajeron un cafecito? Ay, qué pena, creo que yo les dije que no te trajeron un cafecito. Lo importante es no dejarse vencer por el miedo. Al final, bueno, de todas las experiencias se aprende algo y hasta podrías hacer buenos amigos en el camino. No hay mejor recompensa que esa. Esto es un avance del próximo episodio de La Suerte de Ada. ¿Tú no te das cuenta de la cantidad de problemas que me puede traer ella, verdad? Mira, ahorita, la verdad, no tengo tiempo y no estoy de humor. Ah, pues saca el tiempo y el humor de donde no lo tienes, por ciento, pero yo quiero que ella se vaya de aquí hoy mismo, ¿ok? Gracias.